Así como estabas viendo ahí, Aventura se reunió de nuevo y esto gracias a Romeo Santos que justamente hoy viernes estrena su nuevo disco Utopía, donde reúne a todos los bachateros habidos y por haber para hacer colaboraciones distintas en este disco que va a estrenar justamente hoy, primer viernes del mes de abril. Buenos días familia de Con el Consumidor, que bueno que ya están conectados con nosotros para disfrutar del contenido de esta mañana, que hoy precisamente, Día Nacional del Periodista, traigo unas invitadas para hablar acerca de esta carrera tan importante y de valor para todos los ámbitos de nuestro desenvolvimiento a nivel social. Hoy como ya sabes, con el Consumidor Joven traemos un contenido dirigido a ti joven que nos estás viendo, que buscas inspiración para desarrollarte en alguna carrera profesional, para estudiar, así que por eso mis invitadas para hablar acerca de este Día Nacional del Periodismo son dos chicas que se han estado desarrollando en diferentes ámbitos y medios de comunicación para llevarte a ti la información precisa y a tiempo. Así que hoy estaremos hablando con dos de ellas, te contaré de quiénes se trata más adelante. Por otro lado tenemos a Iván Padilla que trae a una invitada para hablar acerca de una línea de belleza en su segmento Moda y Más. También tenemos mamá y bebé que hoy llamó el Mora no puede estar con nosotros, pero de todos modos estaremos tocando el tema que ella tenía preparado para ustedes, que es acerca de la importancia de la educación familiar. Esto y mucho más en esta mañana aquí en Con el Consumidor Joven a través de Telesistema. Recuerda que estamos contigo hasta las 10 de la mañana y que puedes reportar tu sintonía y enviar saludos a través de redes sociales. Así que búscanos ya mismo en Instagram, Facebook y Twitter como arroba con el consumidor. Regresamos en breve.